Hola amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a La Cocina con Karim Mas. Hoy es sábado y es sábado del TAC. Y este TAC lo hicimos entre todos nosotros que nos juntamos de 6 a 9 y sacamos unas preguntas muy interesantes y le pusimos chismógrafo. Son 31 preguntas en 5 minutos que debemos de contestar. En esta ocasión somos 4 personitas las que vamos a participar y que nosotros debemos denominar a otras personitas para que siga este chismógrafo. Vengo en compañía de Edison Capitán. Edison Capitán tiene un muy bonito contenido en su canal. Edison Capitán tiene su arco y es muy cómico. Vayan a ver su pan con hielo. Es un desayuno genial del conde. También vayan a RealizaTodo. RealizaTodo tiene un canal muy bonito donde hace comida riquísima. Y también manualidades. Vayan con mi amiguita RealizaTodo también. Que también les estaré dejando aquí abajito sus enlaces de estos 3 amiguitos. Y como siempre, mi adorada y gran amiga Mamá Trabajadora, que es una excelente mamá de casa, profesora, hace compras, tiene su canal divino, tiene recetas de cocina y vayan a ver su flan. Fue su primera vez que lo hizo, pero le quedó delicioso a mi amiga. Vayan y les dicen que yo ya hice el tag y ellos también harán sus tags. ¿Sale? ¡Comenzamos! Y bien amigos, como yo no me puedo autopreguntar, en esta ocasión me ayudará mi camarógrafo, mi manager, mi editor y todo lo que quieran al que no le pague. ¡Exacto! Me ayudará con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué te inspiró a crear este lindo canal? Mis hijos, para que les quede un recuerdo de mí. ¿Piensas vivir de YouTube? No creo. ¿Qué tanto quieres a tus suscriptores? Mucho, los quiero mucho. ¿Cuál es tu plato favorito? Este. Este es mi plato favorito. Era de mi abuelita y lo conservo con mucho cariño, pero de comida es el pollo con mole y arroz. ¿Cuántos años tienes? Mira, me mido de 15, pero realmente tengo 77. 41. ¿Qué país te gustaría visitar? España, 100%. ¿Cuándo comenzaste sin YouTube? Hace un año. ¿Cuál es tu YouTuber favorito? Jackie Hernández, la adoro. ¿De dónde eres? Chiapaneca, 100%. Si no fueras ama de casa, ¿qué actividad te gustaría realizar? Me hubiera gustado ser profesora de preescolar. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dijeras a la cari de 20 años? ¿Y hace 20 años le dijera a mamacita? No te duermas en tus laureles, tú puedes. ¿Cuándo fue su primer beso? ¿Apasionado o tranquilo? ¿Cuándo fue? Tenía como 10 años y fue así de tiquito. Y no me gustó. ¿Cuántos novios has tenido que recuerdes? No tengo memoria. ¿500? Tengo memoria, dije. Si pudieras elegir entre Will Smith y el personaje que interpreta al Capitán América, ¿cuál le dirigirías? No, bueno, uno de los dos me gusta el de Crepúsculo, el que es el vampiro, el güerito. Ese me gusta. ¿Se ha desuscrito de algún canal porque la otra persona se ha desuscrito de su canal? No, sé que se han desuscrito, pero no sé ni quién se desuscribe, no sé quién se desuscribe, perdón, no sé. ¿Qué prefiere, beso apasionado o tranquilo? Un beso apasionado o tranquilo, no están los apasionados. ¿Qué tipo de contenido le agrada en YouTube? Me encanta el chisme, los blogs, de Jackie Hernández, sobre todo. ¿Tanga, hilo dental o calzón de abuelita? Como era. ¿Qué aplicación utilizas? ¿Qué utilizo más? Ah, utilizo YouTube. ¿Cuándo cumples años? Diciembre, el 20. ¿Besos en la orejita o en el cuello? En el cuello. ¿Qué prefieres, que le llevan el desayuno a la cama o a un restaurante? Un restaurante. ¿Cuántos son en la familia? Cuatro. ¿A los cuántos subs piensa retirarse de YouTube? No lo sé, porque yo te puedo decir que a los diez mil, pero qué tal que ni siquiera llego a los dos mil, ni a los mil, porque me muero, no sé. ¿Si fueras millonaria, ayudarías a los pobres? Sí, a los más necesitados. ¿Cuál es tu pasatiempo, tu pasatiempo favorito? Hacer pan y comida. Me encanta. ¿Qué reacción tendrías si te donaran una buena cantidad de dinero en YouTube? Ayudaría a una persona que realmente lo necesite y sí lo conozco. ¿A quién? ¿Cuál es tu artista favorito? No tengo ninguno favorito, así favorito, no. Vamos, ven acá y ven. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. ¿Qué pasaría si llegas a los mil suscriptores? Estaría muy contenta porque llegué a la primer meta que me propuse, pero me falta la que realmente, la meta mayor, me falta todavía mucho por recorrer. ¿Te gustaría trabajar como chef de restaurante? No, me gustaría tener mi propio restaurante, ser la dueña. ¿Te hubiera gustado tener una hija? No. Y bien amigos, dice mi camarógrafo, manager, y al que no le pago, que ya terminamos las preguntas, y que fueron cuatro minutos, lo logré, sale. Así que mamá trabajadora, usted también puede, sale. Ahora, el próximo reto va a ser de cien preguntas, así que en otro en vivo vamos a hacer las preguntas de cien, y nos vamos a aventar cinco minutos, porque si se puede, sale. Y en esta ocasión, ya dije mucho, sale, ¿verdad? ¿Qué me irá a salir? Bueno, en fin. Y en esta ocasión voy a nominar a cuatro hermosas amigas. Una de ellas es Corderito Miriam. Aquí les está apareciendo. Y aquí abajito también le dejaré su enlace. Corderito Miriam tiene un canal muy bonito, tiene despensas, recetas de cocina, ve y visita. Y también últimamente ya está sirviendo de maquillaje. Visita, y déjale un bonito comentario. Miriam se leen de todo un poco, tiene también un hermoso canal, ve y visita. Miriam hace también lo que es despensas, sube recetas de cocina, y también nos da tips para estar bellas. Ve con Miriam, tiene un bonito canal. Y aquí abajito estará su enlace. Aquí sale su fotito también. Lupita Gran, una hermosa amica. Aquí está. Y aquí abajito te dejaré su enlace. Lupita es un canal muy bonito, tiene recetas, te hace reportajes. Y también sube cosas de TikTok. Ve con ella. Y también se maquilla, muy bonito. Ve con ella y déjale un lindo comentario. Y por último, también nominaré a mi hermosa amiga, Nayeli. De compras y más con Nayeli. Ve con ella. Aquí abajito te voy a dejar. Ella también hace lo que es de despensas. Despensas. Sube recetas de cocina. Y su última vez, fue la última persona que me nominó para hacer un flan que me salió delicioso. Ve con ella y mira su flan. Y todo su canal está precioso. Y déjale un hermoso comentario. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y les mando muchos besos. Si no estás suscrito, suscríbete conmigo. Y déjame algún lindo comentario. Si gustas, compárteme para que vengan más a la cocina. Y regálame un dedito arriba o un dedito abajo. Los dos me agradan. No tengo preferencia por ninguno de los dos. Ni el de arriba, ni el de abajo. Sale mi vida. Te mando muchos besos. Bendiciones para ti y tu hermosa familia. Nos vemos pronto. Y no te olvides que de lunes a viernes, de 6 a 9, tengo en vivos todos los días. Y ahí podrás hacer más amigos. Sale. Nos vemos, amigos. Adiós. Bye. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!